El dolor de tu cuerpo Lo que no te esperaba Tu dolor de la vida Y por ti Es amar Aunque ya no me solía Y es tu sueño de mi maravilla Cada vez que en mi tiempo Te esperas o no Voy a pensar en los años Me revisa en el poder de pensar En el mar y en el mar Pero cuando te siento Luego que naciste Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar de ti Resucitas cuando vuelvo Si es tu sueño de mi maravilla ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!